El 15 de abril de 1697 llega a Cartagena de Indias un pintoresco personaje, veterano marino, corsario de Luis XIV. Como vemos, el rey Sol también tenía su pirata, conocido popularmente como el varón de Puantí. Unos años antes del ataque de Puantí, en 1683 u 86, hubo un ataque a Cartagena en el que se comprobó que ya no era la plaza fuerte de antaño. Además, que la muralla se seguía cayendo a pedazos, tanto por los embates del mar como por la falta de mantenimiento. Además del mal gobierno y de la corrupción que mantenía baja la moral de la gente, no se podía ni hablar de tropa por lo poca y mal preparada que estaba. El gobernador de la plaza Diego de los Ríos era parte del problema. Se decía que había comprado el puesto por 6.500 pesos. Pues había que fajarse para sacar el billete invertido, ¿o no? Eso le suena familiar, ¿cierto? Para remate no tenía ni la más mínima idea de cómo gobernar. Se dice que estaba confiado que el pirata francés pasaría de largo por la fama de plaza inexpugnable que tenía la ciudad. A pesar de que el año anterior, los espías españoles dispuestos en la corte del Rey Sol habían descubierto el plan de que se venían a tomar Cartagena y le habían dado aviso con la suficiente anticipación al flamante gobernador de Cartagena. En enero de 1697, el varón de Puantí zarpó y se dirigió hacia la española, buscando aliados para el ataque. Se suponía que Cartagena sería un hueso muy, pero muy duro de roer. Reclutó piratas en Haití hasta el propio gobernador Ducás y pusieron proa hacia Cartagena de Indias en marzo. Así llegó el extravagante varón a Cartagena de Indias, con supuesta fama de gran estratega militar por haberse tomado una plaza fuerte que realmente ya no lo era. Y en Desembarcos Amfibios, el personaje era un principiante. Fuego El primer gran error de principiante. Intentaron desembarcar en plena escollera de la Marina en la actual Avenida Santander, precisamente donde la plaza sí era inexpugnable por la bravura del mar, pero arriesgó a sus hombres. El segundo error, que también era muy grave, desembarcó 1200 piratas para tomarse el Fuerte de San Luis en la Boca Chica, cuando ha debido o pasar de largo o dejar unos pocos hombres. Pero allí perdió tiempo, municiones y un gran esfuerzo de la tropa en un sitio que tenía casi ningún valor estratégico. Tercer graso error, atacó el castillo de San Felipe, que era de público conocimiento que estaba en pésimo estado. Otro gasto de tiempo de municiones y seguir agotando a sus hombres para encontrar solo dos cañones inservibles. Después de tanto ensayo y error, y si no conociéramos el epílogo, se podría decir que fue de pura chepa, bombardearon con toda la artillería que traían, la Puerta de la Media Luna, que se sabía era el talón de Aquiles de la defensa de Cartagena de India. Así se tomó Puantí la plaza y planteó de inmediato una rendición que no fue aceptada sino dos meses después, y bajo la amenaza de hacer entrar a todos los piratas que traía para que saquearan la ciudad. Como hemos visto, de buen militar tenía muy poco o nada y de noble, ustedes decidirán cuando les cuente el resto de esta historia. El pirata Puantí salió huyendo, igual que hacen las ratas que abandonan de primeras el barco. Se voló con 22 o 23 millones de pesos, una fortuna para la época. A los 10 o 15 días de haber llegado a Cartagena, se brincó a Ducás y a todos los piratas de este, dejándoles una ínfima parte de lo acordado. El resto de los piratas, cuando se dieron cuenta de la burla y decidieron cobrarse lo suyo, regresaron sobre Cartagena y exprimieron a la gente hasta llevarse el último centavo que encontraron. Duraron más de un mes saqueando la ciudad. Se retiraron el 3 de junio. Solamente cuando supieron que una flota inglesa, país que en actual momento era aliado de España, estaba llegando a la ciudad. Tras irse los piratas, la ciudad quedó en manos de los amponsuelos locales, que no dejaron literalmente nada. Pero en su retirada Puantí, fue interceptado por la flota anglo-holandesa que venía a socorrer a Cartagena. Y estos logran capturar a la mayoría de las naves francesas. Pero el pirata Puantí se les voló el 10 de junio, después de haberlo perseguido durante dos días. Ducas tuvo que demandar al pirata y después de un largo y engorroso proceso, le tocó una ridiculez. Cartagena quedó en la inopia por la imprevisión inicial del gobernador de Los Ríos, pero más bien por haber cometido el peor acto de corrupción en la historia de la ciudad. Lo que conociendo la historia restante es mucho decir. Según Germán Tellez, nunca hubo un frente para defender a la ciudad durante el ataque del pirata Puantí. En cambio, el corrupto gobernador de Los Ríos fue pidiendo a sus hombres que se retiraran para facilitar la entrada del pirata. Hasta que él mismo se marchó hacia Monpox con 40 petacas de un pesado equipaje. Con tan mala suerte que cuando iban por Mahates los cogió un tremendo aguacero y se mojó parte de la carga. Cuando fueron a cargarlas para seguir, se desparramaron algunas y hasta cayeron al suelo. ¿Cuál fue la sorpresa de los cargadores? Que debajo de la ropa los baúles estaban llenos de doblones de oro. Se calcula que este otro pirata le robó a su gente y nada menos que a la corona 2 millones de pesos. O sea, que el pirata Puantí le entregó el 10% de su botín como premio por facilitarle absolutamente todo. Hipote estratega. Este fue el último ataque pirata importante en el que hoy es el territorio colombiano. Bueno amigos, cuéntanos si te ha gustado esta historia y qué es lo que más te gustó. Definitivamente hay cosas que siguen igualitas. Si te gustó este video, haz clic sobre la manito y sobre la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Te dejo dos videos, uno sobre la piratería en el Caribe y otro sobre la conspiración de los oidores. Y suscríbete haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!